Voy a proseguir. Creo que caben interrupciones, incluso las agradeceríamos, sobre todo vosotros, para que no sea tan pesado y monótono esto. En todo caso, insisto, siempre quienes me conocen saben que me gusta ir a los hospitales, pero solo por un motivo, para ver nacer, primero fueron algunas primas menores, luego para ver nacer a mis hijos y a mis nietos. Esta es la gran ocasión para ir a hospitales. Lo demás, francamente, no me gusta demasiado, pero dicho esto, tengo que decir que reconozco mi plena admiración por esta vocación médica que no comparto porque me parece muy sacrificada y muy difícil. Siempre he preferido una profesión más bien docente porque se está en contacto no con personas que están más o menos enfermas, sino con personas con ganas de aprender de todas las edades. Al igual que por los músicos, porque es un talento del que carezco por completo. Entonces, no obstante, ustedes tienen un gran, o vosotros tenéis un gran rol social. Y aquí traigo una nota de mi suegra, que ha fallecido hace menos de dos meses, y cuyo médico de familia fue don Jesús Orbe, a quien conocí en otras... No habíamos que hiciera nunca la consulta porque yo no acompañaba a mi suegro, ¿no? Y últimamente a mi suegra. Pero estas notas de agradecimiento demuestran lo importante que es el papel de los médicos y las médicas en nuestra sociedad. Incluso yo diría que la verdad es que a todos se nos puede preguntar qué médicos o qué médicas han tenido influencia en nuestra vida. Y yo tengo, como tengo un blog donde he escrito más de 9.000 posts, y pues he contado lo determinantes que fueron algunos médicos. El primero hay que hacer un pequeño homenaje, porque quizás alguien mayor le ha podido conocer. Yo solo tengo su nombre, era don César, que era un médico que por los años 50, 60, tenía la consulta en licenciado Poza. Me daría una alegría saber su apellido. Y este era nuestro médico de cabecera, nosotros vivíamos en la revilla muy cerca. Y este hombre, recuerdo perfectamente tanto su consulta como la sala de espera. Y la sala de espera era lo más parecido a una biblioteca, una librería cómoda, porque había... Pasamos bastante tiempo allí, éramos tres hermanos y no sé, íbamos a menudo, no sé qué pasaba, pero había gran... Lo consideraba una sesión de lectura. Y él fue muy determinante y creo que era un hombre de su tiempo, porque recomendó a nuestros padres que no fuésemos trilingües, porque era la corriente del momento, que no nos enseñasen el euskera que sabía mi padre, de hecho, sólo habló de euskera los primeros y últimos años de su vida, o el francés que hablaba mi madre, que había trabajado en Francia y demás. Eso, bueno, pues seguramente cambió, no sé si para bien o para mal. Esto es irrelevante, con el tiempo pasado no se puede volver hacia atrás. Pero fue una persona apreciada por la familia que tenía un impacto más allá de lo puramente sanitario. Y luego también siempre hemos tenido mucho agradecimiento, como mi suegra, a un pediatra más joven que este don César, el pediatra Suárez, cuyo nombre tampoco he tratado de buscar, y para nosotros era Suárez, de Las Arenas, que era un gran médico por el factor humano de tranquilizarnos, a padres primerizos, pues siempre que íbamos donde él, lo que decías, tranquilidad, tranquilos y todo también. Y otros muchos médicos que no... En Uvidea también, en Uvidea, donde pasamos el verano, también había un médico que era un personaje completo, ¿no? Por no hablar de, a lo largo de la historia, también el papel de los médicos, ¿no? Aquí figura un breve, una breve sinopsis, y no sé si ahora Jesús, que tan amablemente me ha traído incluso en coche. Hay un aportado de la revista Time que pronostica, no lo pueden leer, que hacia el año 2045, y apenas quedan 24 años para ello, el año en el que el hombre o la humanidad se convertirá en inmortal. Quiero hablar de la era digital y quiero hablar también, porque me dedico siempre a esta innovación un poco disruptiva, lo que va a venir y porque me interesa, nos interesa a todas las edades, ¿no? Sobre todo, vislumbrar el futuro para construirlo en un sentido que sea un poco más favorable para todos. Vamos a llegar incluso a hablar un poco de eso. Y esta es un poco la idea de los diez apartados y un mensaje muy sencillo a transmitir que seguramente comparten, y por eso es una osadía venir aquí a recordarlo, a quienes ya lo saben, pero desde la perspectiva del paciente, del paciente que quiero ser un simple representante, pues quiero trasladar. Y vamos con ello. El primer punto, vamos a pasar muy rápidamente, cada uno de ellos requeriría demasiado tiempo. Yo en el blog los tengo más o menos desarrollado, y esto puede ser unas cuantas páginas en total. Pero la idea, el mensaje clave es que es un paciente en la era digital y cómo esta realidad de la digitalización y también de la inteligencia artificial y su advenimiento, nos está llegando, nos convierte a todos en prosumidores de salud. El término prosumidor se aplica en todos los campos y ámbitos y es una mezcla de consumidor y de productor de salud. Bueno, esto no es lo habitual. Normalmente primero vamos a ir con lo de digital y luego hablaremos de esa tendencia a convertirnos en prosumidores de salud. Ahora también la propia pandemia nos ha obligado a transformarnos hacia modalidades de telemedicina o de teleasistencia y también como representante de las asociaciones de mayores. Soy el secretario de Nagusia Vizcaya que reúne a todos los centros jubilados que pertenecen a la asociación, que son 134 en este momento y que representan, tienen asociaciones parecidas en Guipúzcoa y Araba y que somos más del 25%, casi el 25% de la población con prejubilados también, menores de 65. Ahora también estamos tratando de que las personas mayores que tienen una competencia digital menor, pues que puedan sobrellevar este aislamiento y que no se obliga a nadie a ser atendido a distancia. Pero al mismo tiempo queremos y hemos comprobado como muchas de estas personas mayores, octogenarias, nonagenarias, centenarias incluso, han seguido una evolución y siguen videoconferencias, se conectan a través de simples móviles, en otros casos a través de equipos PC. Pero en todo caso queremos reivindicar que el paciente con una atención digital, o sea, virtual, remota, tiene que serlo por convicción y no por obligación. Queremos facilitar a través de la atención primaria, es una reivindicación, un exhorto que hemos trasladado en reuniones con el Endacari, con las consejeras tanto de Asuntos Sociales como de Salud, que esta atención se siga produciendo siempre que sea posible de modo acorde a lo que requiere la ciudadanía. Pero también es verdad que al mismo tiempo estamos tratando de mejorar esas habilidades digitales para que las personas mayores combatan esos problemas del siglo y más en esta época de pandemia que son la soledad no deseada o la situación de aislamiento o de pérdida de, digamos, de aprendizaje o de actividades que les permitan seguir creciendo. Entonces, queremos y hablaremos aquí de proyectos que pueden parecer un poco inalcanzables todavía, pero